Buen día para todos en España, Estados Unidos y Latinoamérica. Llegamos a la décima etapa del giro 2021 con Egan Bernal portando la camiseta rosa de líder luego de ganar el día anterior en el esterrato Sobechikone y Vlasov. Hoy la misión de él y su equipo era la de mantener el liderato guardando los pocos segundos de diferencia que lo distancia de Benépol y el mismo Vlasov, sus más cercanos rivales. La corta etapa de 140 kilómetros planteaba un recorrido llano con algunas cortas dificultades montañosas, una de ellas al inicio del día y en el último tercio un puerto de cuarta categoría que tendría incidencias en el desarrollo del resultado. 20 kilómetros antes del cierre un sprint bonificable y el final de etapa antes de una sucesión de curvas. Como si fuera una foto de los días anteriores, hoy nuevamente Humberto Marengo del Bardiani y el paisa Simon Pelot se metían en la fuga del día. La insistencia de estos dos ciclistas les ha ayudado a estar en la cabeza de la clasificación de esta especialidad y de la combatividad del giro. Con ellos también entraron en la escapada Samuel Erivi de Leolo, Kobe González, Santos del Lotto Soudal y Taco Van den Hoort del Intermarché. Hay acuerdo entre ellos y se mantienen en punta llegando a tomar una renta cercana a los 3 minutos. Son el QB Kaasos y el Alpes sin Fénix los dos equipos que se ponen al frente con el fin de recortar la distancia, pues la posibilidad de etapa para Nitzolo y Merliel está en el aire. El trabajo los lleva a bajar la renta a minuto 30, pero justo en la mitad de la carrera el pelotón se ha tomado un descanso en el avituallamiento y dejaron que la fuga de nuevo tomara vida. La ayuda para el lote llegó gracias al paso del tren que detuvo a los fugados cuando estaban incrementando las diferencias. Esto hizo que la punta se diera casi un minuto en la espera, de ahí en adelante perdieron la sincronía y de a poco las fuerzas se fueron mermando. Dylan Grunewagen acusa falta de ritmo y se queda en los primeros metros del ascenso al balico de la Soma. Los hombres del Bora Hansgrohe aprietan el paso para favorecer las opciones de Peter Sagan dejar fuera de combate a los sprinters puros. Tim Merliel es el segundo en caer ante el sofocante ritmo quedándose también en las primeras rampas. Fernando Gaviria se diera a la rueda de Sagan para seguirle el paso y no sucumbir. Giacomo Nietzsche lo es el siguiente de los embaladores en quedarse. En el descenso y posterior ya no intenta reconectar, incluso con la ayuda de Victor Campenars que se ha quedado para llevarlo. Aunque los esfuerzos son infructuosos y los dos del kubeca deciden levantar el pie y no seguir desgastándose. Avanzan los kilómetros y llega un sprint que da bonificación en segundos para la clasificación general. Filippo Ganna pica en punta y Egan se va a su da por la bonificación. Rengo Evenepul reacciona y también sprinta. Supera a Bernal y se pone por delante. Pero el ecuatoriano Jonathan Narváez no permite que el belga pase primero y se lleva en los segundos. La lucha por la rosa se traslada de la montaña al llano, y este es solo un abrebocas de lo que nos falta por ver en las próximas etapas. Entramos en los metros definitivos y en una de las numerosas curvas previas a meta se presenta una caída. Max Kanter del DSM es quien se ve damnificado. La caída genera un corte y deja adelante a los pocos sprinters que sobrevivieron al puerto. Sebas Molano lanza el sprint desde lejos y no puede ir Gaviria. Peter Sagan está más fuerte y se pone por delante. Saca distancia del colombiano y remata el excelente trabajo del Bora. Ganando la etapa y poniéndose al tope de la clasificación de los puntos por delante del mismo Gaviria. La general sigue con los mismos hombres en el top 10 y solo se dan algunas modificaciones en favor de Bernal y Evenepul por los segundos de bonificación ganados en el sprint. Eganarle y Bernal continúa como líder de la clasificación general individual y la de los jóvenes. Escoltado por Renko Evenepul a 14 segundos y el ruso Alexander Vlasov a 22. Cuarto puesto para Giulio Ciccone a 37. Quinto Attila Valter a 44. Lesdigen Hugh Carty a 45. Damiano Caruzzo a 46. Dan Martin a 52. Simon Yates noveno a 56. David de formula a 1.02 y Dani Martínez a 1.13. Mañana día de descanso para recargar energías y el miércoles una nueva etapa de media montaña con dos puertos de tercera categoría en el último cuarto de carrera, un sprint bonificable a 20 kilómetros de meta y la aparición de varios tramos de este rato. Cuéntanos que te pareció la actuación de Jonathan Narváez, Egan y Gaviria. ¿Crees que Fernando puede llegar a portar la maglia a Chiclamino? ¿Cuántos días más puede sostener Egan Bernal la camiseta de líder? Deja tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Gracias. 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 Gracias.